De sangre fugaz, de sangre caliente, el cojo de su mando a tierra santo ¡Lado y señor derramando! ¡Lado y señor! 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 Mi vuestro es... ¿Y quién me lo quitará? Solamente por el cielo me lo quitara Mi gusto es El amor de pobrecidad Dame eso, dame eso que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitara Dame eso, dame eso que al cabo Mi gusto es Pero chiquita, guirme Seguir amando mi gusto es Pero chiquita, guirme Seguir los pasos a donde estés Aunque me den mi corazón Por eso, dame eso que al cabo Mi gusto es Y que al cabo Dame eso Uy, dame eso Vamos a ver Un olor de groups Por eso jajita, y a ser este y la mano, y no estés Por eso jajita, y a ser este y los tantos, a donde estés Y aunque me dejen rebalazón, yo aperezo, no parezo ¡Songa del caballo! ¡Songa del caballo! ¡Songa del caballo! ¡Songa del caballo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! ¡Para la señora Herminia Arellano Barrios! ¡La madre de los pollitos, compadre! ¡Que está presente! ¡Cutiendo! ¡La bendita samba en Atlanta Arellano! ¡Por favor! ¡Ya lo primero, padre! ¡Que no se te pase! ¡Claro que sí! ¡Saludate para él! ¡Vámonos! ¡Fuérdense pillas cabrones! ¡Aremos mucho! ¡Felicidades a la juventudada! ¡Música para todos ustedes, a todos los invitados, parientes, amigos, familiares que se llevan cinta por acá en esta noche! ¡A disfrutar con la música! ¡El Coyote y su banda aterrazante! ¡A vamos a avanzar con la música que tenemos! ¡Fuérdense! ¡Aremos mucho, compadre! ¡Disfrúntela! ¡A la familia de Coyote! ¡A lejos! ¡A la familia de Coyote! ¡A la familia de Coyote! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La Bota La Bota La Bota La C..." La Bota El lej disability Quiso de esto y la bota A mí me enmela por chilling Quiso de esto y la bota A mí me enmela por falling Si la bota te duele viene y viene y viene y viene, viene en el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el volante ¡Fueven! ¡Fueven el reculante! ¡Fueven! ¡Fueven! Nos fuimos, nos fuimos La bota, la bota La bota Quítate con la bota Muévete la poli Quítate con la bota Muévete la poli Si la bota te duele Si la bota te duele La bota La bota La bota Adiós Adiós ¿Cómo sabes? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Qué te calló? ¡Mucho gusto! Las canciones con la buena salud La curiosidad Vamos a ver las cadenas de esta noche Las canciones que tenemos El primo Vamos a ver Con la panita salud Azúcar ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya dos haritos Pienso yo la fuerza y la falta de desnudo ¡́vamos! El final ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien moi ¡Uh,y', ¡zone,store! Segumprido, arriba, 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 arriba Cuando est milliones cada uno Por ahí salió el monetario Por eso, por delitos warten Arriba las solteras esta noche, qué rollo, a ver, arriba las solteras, eso, eso, arriba los combates andan viciando por ahí, saludos y cada vez, vamos a un placer y con mucho gusto. ¡Oh! Arriba las solteras, eso, arriba las solteras, eso, arriba los cheekbone, a ver, arriba, arriba las solteras, eso, arriba las solteras, eso, arriba los que llegan y pasadocha, estas, yo, ahí, acá lo vea, arriba las solteras, eso, arriba las solteras, eso, arriba los que llegan y donde llegan va o 사람이 adicional y tie-la romana y donde llegan donde llegan va, arriba los que llegan ahora es que después, abrajos y ahora está claro. Con la ilusión Y chinchinas que te brindan Y de estas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Estaré Y vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De mar Sí, porque me vas tomando Paseándome en la pradera Y lo que sí Yo te aseguro Que te quiero Diemra Me puse a amar Con la ilusión Un saludo a la gente que te está amando Yo me voy a la barranca A sembrar su aco de arroz Yo te enseñé De chavaca Cómo hacer Más cuerdas Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De mar Ahora hay que vamos Con la ciudad de los árboles También por supuesto La canción de Rechirita Con toda la gente Que anda conveniendo Salucita a la buena A la gente Contellita arriba Bote refresco Lo que tenga La bebida Alcohólica Por supuesto Saludos bien especial A toda la gente Por aquel ladito De lado derecho Tómala que tomar En esta fiesta Y cumpleaños Don Ormita Por supuesto Muchas felicidades ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos a aclarar Le llenamos a la festejada A la señora Hermilia Ahorita la vamos a conocer Otra vez Ya se la cantamos Pero vamos a repetirle con ella Las veces que ella la quiera ¿Cuánto me gusta este rancho Para la señora? ¡Amona recio, pariente! ¡Ahora, fierro, compañero! Cuánto me gusta este rancho Por eso es de mi domingo Y mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Que eres chiquita y bonita Que eres chico, eres te quiero Pareces a bolita Cortada en el pedremero ¡Ahora, fierro, compañero! 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 No me la llevo, aunque me cueste dinero Cuando me puse hacia el rancho Por eso seguido vengo Y mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Amigos, estas órdenes son para nosotros, ahí quedó Cuánto me gusta este rancho Saludos para el Soma Fernando A toda la gente de aquí mero, compadre, Jomulquillo Puro Jomulquillo, Zacatecas Haciendo toda la raza presente por acá a los alrededores Por ahí están solicitando 30 cartas para la festejada También para complacerle con mucho gusto La música rancherita que sabemos que les gusta Las grabaciones, el Coyote y su onda aterrazante en esta noche Vamos a complacerle a la gente que anda piseando a gusto Saludosito de la buena Vamos a pasar con música para cantar Seguir tomando y seguir bailando en esta noche Por supuesto, esperamos le guste toda nuestra música A toda la gente que se dio cita en este cumpleaños Muchas felicidades Por ahí por supuesto a los compas y a la gente de Asombrero Saluditos, especiales para todos ustedes Ay, andré chingado Esto es el sonido, las tablas Se están divorciando Se están separando, mijo Vamos a pegar el porrazo Nomás se quedó, hijo Me caigo yo, se cae el trombón Y bien cuajado, compadre Los de los que están bien cuajados El ojo de Zacatecas no pasa nada Es cinta negra Los traficantes A la vez, señor Eso, amigo No podían pasar a Texas, no vino ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! Eran unos traficantes que formaban una banda, con ellos venía una dama que se llamaba Yolanda. ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡A el ritmo de la banda queylan y que bailes, te bailan, lakers y que bailes! ¡Vamos a empezar a tocar porque el río venía abufando! ¡Gracias por los aplausos! 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 Ay, por Dios, no me descargas yo viejo Que me siga la tábora Que me meto a mi periferita Después de la febrito Que por hoy se me ha hecho ahorita No quería no haber visto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Salas, que se me ha hecho el racherito para todos ustedes! ¡Saludos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Alto! Ahí atrás de la batalla Donde temprano Se vuelve el sol Quiero mi ranchito de Cés Y abandonada Y a mi lado Ahí me pasé Los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron a 10 años Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas Pero no te abuelves Y no me digas a Dios Respira de mí Si no quieres saber Y de la ausencia del dolor No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si nunca lo hubiera visto No fuera causa De mi pena No me digas adiós Ahí está viejo Cuántas vueltas Que sepa bueno Que sepa bueno Que se me dice Y ya el otro El otro Ahorita viene al amigo Diego Al amigo Diego Alito viene por acá Así es por supuesto Mi compa Diego Por ahí Vamos a con las seis Y decidimos más música Ahí quedamos Mi rachito también Las canciones Que saben que lo usan Mi señora cumpleñera Por supuesto Muchas felicidades Para mi señora Que se le esté pasando lo mejor Muchas felicidades Permita por supuesto Felicidades de parte del Coyoto Y su banda Terra Santa Mucho gusto para todos ustedes Avanzamos compadre Adiós Y por esa Vamos a dar reacción Y por esa que ella vive Y por esa que ella vive Y vamos a que todos Queremos que ustedes Voy a bailar Y por esa que vive Y la que a mí Y amándonos Tu amas Toma la culpa Pues ella la desanimo Y por esa que vive Y la que a mí Y amándonos Mi hija Toma la culpa Pues ella la desanimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Que ella pensaría Que ella guardaba yo Que ella guardaba Que ella guardaba Y ese tiempo ya se acabó Y ese tiempo ya se acabó Hacia Tris ¡Gracias! ¡Gracias! para confesar con mucho gusto a toda la gente que anda divirtiéndose y festejando por acá el cumpleaños y le invito por supuesto muchas felicidades para mi señora que siga cumpliendo muchos años más mil de maldiciones siempre y saludos a toda la gente ¡Adiós! ¡Saludos por allá arriba! ¡Alabá no me digo que están por allá! Pisteando en zona VIP como nadie ¡Bueno! ¡Vamos a ver que está por acá el tarralero! ¿Ya te vas a correr hijo? ¡Pero no te vas a correr porque ya vas a tener criaturas hijo! ¡Pero qué se puede comer el hijo chiquito! ¿Qué se puede comer? ¡Con 100 puntos de los libros a la semana lo mantienen padre! ¡No le vas a casarlo con el pantano por favor! ¡Le falta que este! ¡El otro compadre! ¡Le falta otro y quédate el émbolo! ¡Ponte los sabios! ¡Que son los dos agarrados de la mano hijo! ¡Ahora nos vamos a conocer el concurso! ¡Los amamos a los clubes que andan por ahí con sombreros! ¡Tomando tequilita! ¡Vamos a pasar 30 cartas por ahí! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Los amamos a los chiquitos! ¡No le vas! ¡Los amamos a los chiquitos! ¡Los amamos a los chiquitos! ¡Los amamos! Encajando del amor los hijos están tan solidos Que de que ya no te voy A la sombra que es la bella Donde nos sentábamos atrás de mar y amor Por la mente se fue imaginando Y se fue cegando y duele de mi corazón Ya no me estás y tu recuerdo me persiguió donde voy Sufrirás y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé de dónde estar porque no sé si volverán No me aseguro es que ya no regresé A la sombra que es la bella A la sombra que es la bella A la sombra que es la bella Encajando del amor los hijos están tan solidos Encajando del amor los hijos están tan solidos Y yo no sé si volverán Y yo no sé si volverán A la sombra que es la bella Y yo no sé si volverán 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 ¿Tú no viajes? ¡Torito, torito, torito viejo! ¡Torito, 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 torito, torito viejo! ¡Torito, torito viejo! ¡Torito, torito viejo! ¡Torito viejo! ¡Torito, torito 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 viejo! ¡Torito viejo! ¡Torito viejo! ¡Torito viejo! ¡Torito viejo! ¡Torito! ¡Torito viejo! ¡Torito viejo! ¡Gracias! La Escuela de la Vida y la vamos a conversar con mucho gusto Así es, la señora por ahí, la señora que está solicitando con mucho gusto Le gusta lo bueno, le gusta lo bueno a la señora ¿Por? Te soñé Vamos a hacerla con todas las canciones que está solicitando con mucho gusto Por supuesto, las canciones, los éxitos Que sabemos que le gusta a toda esa gente Bonita que se os sienta acompañando A por supuesto, a la fesejada señora compañera A la hermelinda, muchas felicidades Presenta con más música a la gente que anda Por ahí tomando botecitos A ver, ¿quién anda tomando en esa noche? Los que están tomando tequilita, a ver, tequila ¿Dónde está el tequilita arribita? Salud, salud Salud Papa Pepe Salud, viejo Juro tequilita por tu bollo Ya no toma La Escuela de la Vida para la señora es linda, claro que sí Ahí va ¡Abró! ¡Fierro! ¡Abró! 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 ¡Ok! ¡Abró! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta gran hambre, ven a acabar conmigo Los barrios de palabra, son riqueos de pezuña Y separe el cobarde, el valiente no va a sudar Y también lo demostró, desde que estuvo en la cura Andan en medio de los corredazos, compadre, que están seditando para acá El buen amigo Fernando, Fernando Escobedo, compadre Ahí quedó complacidos, claro que sí ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, te voy a partir mi ansiedad Y perezo, perezo, que al cabo mi gusto es Mi soñita y te seguirá mando mi gusto es Por recta y te seguiré, seguir los pasos a donde suelo Aunque me dé el corazón, perezo, perezo, que al cabo mi gusto es Y perezo, perezo, que al cabo mi gusto es Y perezo, perezo, que al cabo mi gusto es Ahora os he quedado cumplaciendo los temas para ustedes Mi gusto es también, las peticiones Las peticiones que siguen llegando a toda la gente Que están echando la cerveza Cumplaciéndole y festejando un año más de vida Y señora Melinda, por supuesto Muchas felicidades a todos los familiares Que les bendiera grande salud a la gente Que lo hizo posible Gracias por estar aquí con nosotros Con Torreano y mi compa Diego Que se vaya alistando, viejón, ¿o qué onda? ¿Ya está el tiro? Eso es todo Andrés, ¿qué pasó con Rayón? Hablace de un señor que trae por ahí varios años Y la violencia ¡Vamos! De puro coraje Ahora que miran la banda de Dani ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríete! ¡Suscríbete! 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 Para 10, para 10. ¡Gracias! 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 a quién me gusta eso pues bajo un grisgueño y pronto me regreso y cuando me desee me daré mi beso a quién, a quién, a quién me gusta eso a quién, a quién, a quién me gusta eso Y yo voy a meter a la bomba A un caballero, quiero ver mi puta cómo anda la vida en esa noche ¡Suscríbete! 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 Saludos a todos ustedes por supuesto, saluditos a toda la gente que anda bailando Fuerte el aplauso para todos cual Saludos a la gente de Jerez Saludos a todos ustedes por supuesto Saludos Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes Cuando me desperté, yo no me tenía todavía entre mis manos La luna que alcancé, que una flor de rey te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti, que lloraba sin parar Y que me soñé, que te escucho fuerte cantando Y que conocí el amor, a través de tu piel Y que volaba corazones de papel Te soñé, te soñé ¡Muchos gustos a ellos! ¡Muchos gustos a ellos! ¡Muchos gustos a ellos! ¡Muchos gustos a ellos! Gracias a todos los que están cantando por nosotros también ¡Qué bonito se escucha! ¡Marellita! ¡Abo la recio! ¡A mis rojos! ¡Abo la celos! En esta noche Así que vamos a pasar 10 segundos ¡Vámonos! ¡Muchos gustos a ellos! ¡Muchos gustos a ellos! ¡Muchos gustos a ellos! Me mata porque esta chaparrita Morenita, no dio rosa, bésame con tu boquita Hermosa mujer Cueva de Juan que le cae Morenita, no dio rosa, bésame con tu boquita 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 No dio rosa, bésame con tu boquita Recuerden con aquel y más La linda la y el rato de ganas Van a agregar Escuchen el archivo, escuchen el archivo A ver que vamos placiéndole Por supuesto los lemas Saluditos que tenemos con mucho gusto Saluditos por acá, vamos a enviar el regadito Los saludos que llegaron por acá En esta bonita noche Los saludos a toda la gente que anda bailando Por acá, saluditos Dice, y compa, por supuesto Un saludo para Lalo Saldívar, por supuesto Hasta Bayan, Texas Con el campesino El amor pajarito también Cumple también En esta bonita noche La Terra Santa Por ahí están placiando, pediendo también amor pajarito Bienvenido Arre Chiquito, esperate, chiquito La Lava Rivera La Lava Rivera ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañeros! La Lava Rivera Man en Madrid se los que era vio, a mi no me importa nada, ya mi burro no se morirá Ay, bueno, no vale, madre, me dice, no se los que era vio, a mi no me importa nada Ya mi burro no se morirá, y que entonces te lo vencía Si era por amor a la bomba, que era esa amanecia E' mas inquece, que sin, e' mas inquece, que no vio E' mas inquece que estaba ahí abajo a perder que te cojo ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, bueno Sama que está solicitando por acá A la charrería también, los charros Que tenemos con mucho gusto, por supuesto Más música, en esta noche Canciones que sigue solicitando El Coyote, a la gente de Dicen ¡Yo la vi! ¡Adiós! 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 La revi viajaba solo Caballaba con la muerte Iba a vengar su familia Y allá un hombre sin sueño Yo sé bien que hay gente mala Mi saco lo presenciarán para poder apresarlo Sus familias le mataron Un chamaco de diez años quiso correr a mi ser Le acreditaron a ti Cuando llegó a Cartagena Fue a buscar al comandante Mi nombre es Román y Arte Sopre que ayer fue a buscarme ¡Ey! ¡Eso, cariño, salvamos! ¡Adiós, cariño! ¡Eso, cariño, salvamos! ¡Adiós, cariño, salvamos! ¡Adiós, cariño, salvamos! ¡Saludos! ¡Sean bailados, sean bailados, compadre! ¡Soy! La música albacherista 100% del periodo para todos ustedes Pura chingonería de música, compadre ¡Cuánto! ¡Adiós! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Cuánto me gusta este rancho! Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Parece esa bancolita Ahora está, dile que me cederó Yo vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida Y que tú fueras palo Ya no hablo donde vivía Ahora vivo en una estrella A Santo Dél me la llevo Aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho Por eso se han ido a ver Mañana vuelvo a venir Ahora ven Ahora porque tengo Hagamos lo haciéndole Todo el río Como ustedes Hoy empezamos la tierra franta Con mucho gusto Muchas gracias Muchas felicidades Felicidades Fuerte la paso Y ya será bastante bonito Señorana Y ya la bendiga Y ya hay muchas A todos muchos años Más de vida Para los amigos El coñete Y ya siempre chingona Más de las primas Tecatecas Bien Arriba 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 ¡Muchos años más! ¡Ros! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascina Que ese espeso y para mí me vuelve loco Solamente si me miras Bueno, bueno, es que no hay más que esperar Comprarnos yo pa' de pasar En tu boca quiero besar Solo para ser de la vida Tomar mi miedo en algún mal Sin darnos cuenta, junto a llegar a la vida Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevar a ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción que quiero dar Para esperarnos y cantar a tu lugar Vente, nos dice dónde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad De la búsqueda hermosa yo quiero besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!